Iré tras de ti Ya no puedes escapar A donde vayas Siempre me encontrarás Iré tras de ti Bueno, empezamos desde muy chicos a cantar y tocar juntos Esto fue una cuestión bastante natural Ya a partir de los 16 años empezamos como que a grabar nuestras canciones Y así, más enfadar Cuando uno está creciendo Siento que todo uno es permeable Todo eso, uno va sorriendo Tu alrededor Y las cosas que vean Y que no te jugaste Hubo un papel Y que mi padre hubiera sido como Y que no lo sabía Sería muchísimo mejor Pues ha sido muy cool Yo toco la batería Rígido, cargarita, reno Nos tocamos piano Ha sido muy cool Compartir escenario con nuestro padre Nosotros fuimos músicos Como por cinco años o más Y fue una experiencia muy cool Porque pudimos aprender mucho De la vida de gira Y de qué hacer y qué no hacer Pues en el concierto Bueno, en el 2008 nos presentamos frente a 250.000 Pero, pero, impresionante Nada más ver las primeras 50 y después el resto es como, es lógico porque no se ve nada Pero, no es feliz y muy bonito Fue uno de los ejércitos como, es tan activo Y, nada Impresionante Pasar de eso a uno empezar a cantar solo Y, y, y empezar con un lugar chiquito Y eso es un cambio brusco Pero al mismo tiempo De que uno tiene los que vivimos Y, por eso ha sido nuestro segundo disco Concierto de silencio Esta canción es un cover de los 80 Y decidimos poner al compañías salir Y, cargador por esta canción De que uno se ha sido el segundo disco Y estamos muy contentos No puedo dejarte ir, seré una sombra que no se irá de aquí Si tengo que esperarte mil años más, iré a ninguna parte Iré tras de ti, seguro de nuestro amor, un fin ha pasado Regresarás sin temor, iré tras de ti